Hola y bienvenidos a The GameSorbit, estamos aquí en SteamWorldHaze, continuando donde lo dejamos, vamos directamente a hacer una audiencia con la reina, directamente sin pasar por la casilla de salida, sin pensarlo O a lo mejor si, cuanto dinero tengo, antes que 3000, es que tengo bastante, voy a, debería comprar, debería comprar alguna arma Porque, tenemos en cuenta que ahora, voy a tener que tener 4 personajes, y no se si tengo 4 personajes preparados Jolín, como está esto, no son, ah no, vale, son mis auriculares, que los tenía altísimos, vale, vale A ver que armas, a ver que armas, a ver que armas, a ver que armas, a ver que armas 4000 O sea, a ver Porque esto es una escopeta Ah no, esto es un lanzagranadas Vale, esto es un subfusil ¿Esto es para vender? Ah no A ver, esto lo tiene ella Esto lo tiene Piper, esto lo tiene tú Pues podemos ponerle esto, esto es un asalto Ah, esto es lo que tenía antes, ah no, si, es la misma Bueno, pero está bien, ¿no? O sea, voy a poner esto a, a, a un asalto y ya está, vale Pues nada, vámonos entonces La pregunta es, ¿yo tengo gente de asalto? Si, ¿verdad? Ay, al final no, no me he gastado el dinero Bueno, espero que no me maten Pues si me matan, eh Me quedo sin cosas Acaba con la reina y evacúa Vale Tú estás bien como estás, tú estás bien Y ahora faltas tú Que tú no tienes que ser un pesado Tienes que ser un asalto Centinela, Capitán, Vanguardia García de Compensas ¿Cómo, cómo veía? Alborotador, a lo mejor es un... No ¿Cómo veo quién es un, quién es un asalto? Porque no lo pone, ¿no? Tú, tú, tú puedes No sé qué O sea, no sé ni quién eres No sé ni qué haces Nivel 4 A ver, pues no sé Mejor que nada es Eh... ¿Para qué salto? Eh... Un turno de invulnerabilidad Venga, pues yo qué sé Así te vas a quedar No sé, no sé ni cuáles son tus habilidades Venga, para adentro Vale, este es difícil, ¿eh? Porque es la reina Este hay que tener mucha... Mucha cabecita Está un poco alto el juego Puede ser Ah, directamente ahí Entrad en los aposentos reales, piratas Supongo que sois los molestos Steambots Que han estado merodeando Por nuestras fuerzas especiales lealistas ¿De verdad creíais Que os dejaríamos merodear Por la caja fuerte lealista Y llevaros a nuestro prisionero Ridículo? ¿Ridículo? La criatura es nuestra La hemos atrapado Deambulando en las profundidades del espacio Y nosotros la hemos despertado Sería un humano, ¿eh? Ya vimos Ya hemos aprendido muchísimo De este ser estaba despierto Antes de que la tierra se formase Vio cómo sucedía Cuando lo rompamos Podremos destizar A su limitado Podríamos otorgar la plantilla Para volver a caer el mundo Todo ese poder Es lo que siempre hemos anhelado Al final valdrá la pena Por otra parte Vosotros no nos servís para nada Os mataremos aquí Y ahora Jupi Vale Y supongo que empezará A entrar gente Eso te voy a decir Vale A ver Si puedo hacer un... ¿Esto qué hacía? Si habéis salido Acercar eso Cuando causen más dos de daño Vale No vamos a proceder A eso de momento Vale Destruir dos de estas Está bien Luego Tú Tú vas Tú Tú podemos intentar Disparar directamente Puedes darle ya a la reina ¿Eh? ¡Oh! Le da al... Al... Vale Esto Esto era lo que disparaba Un montonazo De esto no va a funcionar No le voy a dar ¿Verdad? ¡Uy! Que si no le he dado Enframiento 5 turnos Fíjalo para poder atacar Después de sprintar En este turno ¡Oh! Fíjate La realidad es flanqueador Que causa daño Cuando atacas a los enemigos Por la espalda Deja tu posición con cuidado Vale Porque este es flanqueador Vale Esto cuenta por la espalda ¿No? No creo A ver Majestad ¡Tumo! Se transporta Hasta cada turno Vale A ver ¿Dónde quedan Metralletas? Aquí queda una Vale Los estoy alejando No sé bien por qué Quizá no es lo más conveniente Vale Debería poder darle ¡Uf! Tiene mucha vida Pero Vale Ahora solo tiramos Un racimo ¡Oh! ¡La corona! Yo la quiero Quiero la corona Quiero la corona ¡Uf! ¿Cómo ha estado eso? De cerca Vale Por suerte Estos Los masillas No me importan Y aquí no creo Que le dé Nada Porque estas balas No rebotan Mmm Algún punto Por aquí Me hace llegar No creo Vale Entonces vamos a Movernos Con Con Piper La ponemos Por aquí arriba Y así tenemos La concentración Como mínimo ¿Está inspirada? No creo que esté inspirada A esta distancia Pero si te tiro Pero si te tiro esto Te tiro los dos Así que ¡Uy! ¡Bom! La acabo de cagar La acabo de cagar Tremendo Vale Voy a Hacer que no le pegue A Piper Mierda No le des a Piper Tengo que curarla Tengo que curarla Tengo que curar ¡Oh, hermano! ¡Oh, Dios! ¿Eso es tu hermano? No me gusta, eh Dejalo de su majestad Y dejar que aplaste una vez Uy, ya sé quién es ese No me gusta, eh ¿La corona dónde estaba? La hemos llegado a pillar No creo Que la hayamos llegado a pillar Vale Entonces ahora puedo conducir Y después disparar Vale Pues voy a conducir Para ponerle aquí Vale No puedo cancelar la acción No, no Me he equivocado Eh Pfff Que mierda, tío Vale Menos mal Si consigo que este Vaya por mí Y sí Aquí tenemos que curar A ver Me voy a jugar Me voy a jugar Creo yo, eh Me curo a mí misma Solo ¿Dónde vas, gorila? Ay, Dios Vale, vale, vale A ver ¿Qué se considera Aliado cercano? Porque eso es muy importante Saberlo ¿Esto a quién afecta? O sea, cercano Es cuando está al lado ¿No? Esto hace cinco de año No creas que es tanto De hecho, a ti te voy a retirar Y ya está Es que me quiero cargar Al gorila este Porque la reina De momento No me ha dado ni una sola vez Es que también Es que tienen mucha vida Esta gente tiene muchísima vida Sí Vale, le he quitado bastante Madre mía, qué suerte que la reina es malísima apuntando, eso seguro Como mínimo es de agradecer Que la reina es malísima apuntando Uy, ¿dónde te meto a ti? Para poder hacer algo, si no, no puedo hacer nada De hecho, no sé, de verdad no entiendo por qué te he subido aquí arriba Pero me ha parecido buena idea en su momento No te voy a llevar Voy a romper el este de Piper Bueno Oye, te da un poquito A ti te voy a quitar de aquí A ti no me gusta que estés aquí tan a la vista La pregunta es la que te meto Aquí protegida De esta mala gente Esto nos va a hacer Pupa En plan, nos vamos a llevar una mierda de golpe Bueno, no, si todos le dan a ella no Está nada de vida Vale, va a pegarle a ella Ah, no, ya va a pegarle Uff Qué suerte que sois malísimos Joder, entonces me lo cargo a los dos de una Bueno, vamos a quitarnos este de encima Otra cosa Ah, por la reina Me gusta Esto es la corona Puede ser No lo sé La pone aquí Que estoy protegido En teoría Ay, bueno Creo que me tiene muy a la vista Creo que ahora sí me va a dar Una tolla Vale Pero no me ha matado Vale Me pongo aquí Mato al de arriba Y luego voy a por la A por la reina Y así Como mínimo Se lleva un tiro Ah, claro Porque tenía la muralla Le llego Ha muerto su hermano No ha dicho mucho Tampoco creas que Le importaba Eh Ahí hay un punto Toma La he inmovilizado Pero bueno Y ese señor Un momento Su majestad Estas abandijas No pueden robármelo No otra vez Se está complicando Está viniendo mucha gente Ahora, eh No me gusta del todo Uy, aquí hay mucho fuego Ay, la corona está ahí Quiero la corona, tío Mierda Quiero la corona Ah, pero es que No os voy a hacer nada Voy a intentar Reventar Aquello de allí Es que no No sé si va a llegar Está muy alto, ¿no? Bueno Llega así ¿Qué hago? ¿Te quito de en medio? Es que estás muy en medio Y no te queda mucha vida Mira, perfecto Tú vas a pillar la corona Ay, y se la pone Grandioso Ah, es verdad Que se rebota Una burrada No me puedo mover Sí, está inmóvil Vale, hay que intentar Bajar a esta gente No era exactamente lo que quería Pero Pero... Ah Ah Tendría haber tía más abajo A ver, puedo volver a darle a la reina ¿No? Como antes Bueno, no sé cómo lo he hecho antes A este tío le puedo llegar a dar La reina es así Jolín Estos son los duros, ¿eh? Tengo que intentar acercar personajes Me ha quitado la corona Me ha quitado la corona otra vez, tío Ala, ahí te vas ahí Es que no sé quién afecta O sea, no sé si afectaría A ella o no Con este quiero matar a este Jolín, 10, 50 de vida No lo había visto, tú Vamos a curarnos Vamos, tío Con ellos dos Que es que sí, ¿no? Tuma Este da mucho asco No lo vas a matar Vamos a ir a por la reina Si centramos todas las fuerzas en la reina Vale, vale, vale No pasa nada Si centramos todas las fuerzas en la reina Nos la hacemos Ah, es que esto me da mucho miedo Porque De hecho, a este le tendríamos que matar Lo voy a matar Esto Lo bueno es que sabemos Que área tiene Entonces sabemos que Es como no darle a A la de arriba Tienes, si le he dado Sigo teniendo la corona No pasa nada Va a hacer alguna fantasía De... Es que se me va... Ay, se me va a morir ella La voy a intentar salvar, tío Ay, móvil Ay, Dios Cuidado No me pueden atacar No me pueden atacar este turno Si no me hacen matar a nadie La siguiente me hago a la reina Es que no hace mucho daño Por suerte Ah Donde te has ido a ir, eh Bellaca Ah, digo Cuenta como acción Ah, no, no Cuenta como adicional Venga, va Uf, que mala Vale, vale, vale Tengo el cohete, tengo el cohete Ahí, ahí, ahí Uf, está a dos Me la hago A tu casa Y podría haberla matado con ella Si hubiese hecho las cosas al revés Magnífico Grandioso Los otros se van, ¿no? Sí, se van Copyright No hay... ¿Cómo era el mapa? No, no hay tesoros ni nada Porque tengo que ver el final de misión En plan de... Mira, sí que le ha dado el daño extra Creo Va, no No me pongas canciones Qué asco Toperillosas Tío, si voy a llegar Pues no me han matado a nadie, tío Estoy súper contento Estoy muy contento Vámonos de aquí Está loquísima esta, tú Ganamos Una evidencia con la reina con éxito Lo he desbloqueado abajo de la reina ¡Ay, la corona! Y ahí es mi objetivo todo el lato, ¿eh? La corona Pero mal Que alguien sube Para dos veces rápidamente Canción, por favor Cállate No, no, no Nadie grita, nadie grita Bueno, lo menos que no hemos perdido agua Nunca he conocido a ningún lealista Espero que fuese un poco más leal Eso ha sido más difícil de lo que creía La reina roja sabía manejar una pistola La verdad es que no era muy inútil Esperemos que acabar con ella Enseña la fuerza espacial lealista A no entrometerse con los delicados steambots ¿Delicados? ¿Delicados? Sí, sabemos cómo cuidarnos Ahora vayamos a liberar a ese pobre prisionero Y veamos si quiere ayudarnos a mantener la paz durante un tiempo Luego será un malo o algo así Todo lo que tenemos que hacer ahora Es entrar en la cara fuerte Y liberar a esa pobre criatura capturada Va a ser malísimo Va a ser un malo malo, verás Uy, se rinden Qué guay Oye, ¿quién está? ¿Es esto? Ah, vale, es esto Ah, pues no es un humano Por fin estamos libres Nuestra tortura ha terminado Eres lo más entrañable que he visto nunca Nuestra caótica raza estaba predestinada a romper el sello de nuestra celda antes o después Esperábamos un ejército de steambots zombie Pero habéis hecho la misma función Así que la tecnología que consiguió Chop era suya Esto es todo un poco más imponente de lo que esperaba Volveremos al espacio exterior y despertaremos al resto de Vectron La orden mundial debe ser restaurada Lo hemos demorado demasiado Retomaremos nuestra milenaria tarea de liberar el mundo de los steambots ¿Y cómo vais a hacerlo, cariño? La maldición caerá sobre todo aquel que no sea Vectron ¿Qué nos impulsó inicialmente a liberar a este señor? Porque claramente hemos cometido un error O sea, no sabemos ni lo que era Bienvenida de nuevo, señora La reina debería haber destruido esa cosa cuando tuve oportunidad Entonces supongo que liberar al prisionero no fue tal y como esperábamos No sé qué esperabais Sí, creo que me has liberado una criatura extremadamente poderosa Con planes de acabar con los steambots Lo siento, tripulación, pero tenemos que adentrarnos en el espacio exterior No soy exactamente las vacaciones que esperaba Ponga rumbo, señora Al espacio exterior entonces, señora Yeah, espacio profundo O no, no, no es en el espacio exterior Nosos hermosos hermosos han dejado la Fuerza Royal Space En un estado de desarray Vectron no ha perdido el tiempo en despertar sus fuerzas deslumbres Y va a pronto crecer en una armada veritable de vicious voltbots Oh no, nuevos enemigos O sea, ese es el... Bicharro final es ese No creo que haya mucho más juego A lo mejor este último mundo es más largo ¿Pero este episodio que es el 6? Ah, vaya Y miramos vueltos Vale Sí, esto es... Pero te voy a poner a ti la corona Tipo que eres la reina No te pega Pero es lo que hay Este es lo mismo, ¿no? Sí Esto no lo he usado nunca Vale, vaya No son barcos Son como... Son naves que han creado ellos, ¿no? Habrá nuevas mecánicas de... Ay, no quería eso Así que nos habéis seguido Ya nos hemos ocupado de algunos Steambots Sin tu... Mira, hay humanos Sin tu que hemos encontrado La orden debe ser respetada Desde que la tierra crujimos Deambulado por el espacio Hasta la reina roja nos encontró Ahora estamos enteros de nuevo Y hemos iniciado nuestro programa de ataque Son todo el mismo bicho Somos uno Somos Vectron Ahora vosotros morís Imagino que son todos el mismo enemigo al final Ay, ¿por qué atacan ellos? Ah, ¿en serio? ¿Qué cagada? Pensaba que... Vale He hecho lo típico que no tengo que hacer Que es... Porque se dan la vuelta Después ¡Honda! Eso explota No, no lo voy a dar Uy, se le da un poquito Ahí hay un rebote Eso cuenta como sombrero Las cosas que hay ahí Sí, parece que sí Como sombrero, como tesoro Sí, pues es algo Realmente es algo Vale, va Mucho bicho Bastante mal Ah, vale Vale, han quedado bichos De momento son como un grano en el culo Pero por... Un poco por el teletransporte Tiene que comprarte más armas, tío Ahí está Entonces no hay más enemigos aquí Espérate un momento Quiero ver lo que hay, tío O sea, tiene que haber más, ¿no? Claro, hay enemigos y cosas A ver ¿Ves? Esta sala tiene un montón de cosas Yo quiero cosas, tío Esto no lo va a dar a nadie En todo caso Puedo intentar forzar Ah, justo al ladito, tío No voy a dar por eso Ya verá No, claro No voy a dar por eso Vale, siguiente Los destrozo Se han puesto en el mismo sitio Se han puesto... Que se pongan todos juntos No es un fallo de la IA, claramente Pero la verdad es que lo agradezco Porque puedo hacer así Ahí van dos Que mal Que mala suerte No lo han matado Qué inesperado No Aquí ya vendrá ¿Ves? Si viene solo Esto te protege Ni lo sabía Me atrevo a meterme aquí Es que mejor hay bichos otra vez ¿Ves? Había un bicho Tengo que mirar la cantidad De pasta que había aquí O sea No podía irme O eso O que la cantidad de gente Que había que matar Era muy pequeña Vamos a irnos yendo Aquí Piper se puede encargar Sola del bicho Que hay ahí dentro Bueno, tú llegas ya Ya te tenemos ahí Solo 31 minutos de vídeo Qué guay Como me apetece jugar Por si había alguien Es que corre muy poco No sé Supongo que porque es tiradora No se mueve mucho Entonces es muy lenta Y supongo que también Porque no tiene ningún tipo de Mochila, propulsora Ni nada de esto Que a lo mejor le vendría bien Qué guapo 50% de detenimiento Agujerea los personajes Eso es un cohetazo Ahí, ahí Aumenta la velocidad Mochila en uno Menos mal Lanzado de Bea Se puede utilizar otra vez más Ah, vale El cohete Vale Es vea que ya tiene un cohete Esto ha sido de locos Parecen ser el mismo ser Todos juntos Nunca antes nos habíamos Enfrentado a un adversario Tal, señora Debemos proceder Con cautela El enemigo ha atacado A algunos Steambots A lo mejor deberíamos Echar un vistazo, señora ¿Quién en su sano juicio Viviría ahí fuera A todas maneras? Solo los aventureros Y los marineros Solitarios se alentan Tanto en el espacio exterior Parece mi tipo de gente El último bastión Steamboat Ahí fuera Es Baliza Si hay algún superviviente Puede que necesite nuestra ayuda Busquemos supervivientes, señora Habrá que mirar Lo de las armas Como siempre ¿Cuántos puntos ha dado un personaje? Un uso por misión Y me da tu idea Bueno, es Lo que tengo yo de Está todo de hora Pasando Inventario Fíjate que así me pillaría, tío Ala 6800 Estás loco Esto solía ser un lugar Muy tranquilo Solo algunos viajeros Pasaban por aquí Entonces primero Llegó una banda de rock Y lo siguiente Que sabíamos Era que llegaba Una invasión alienígena Menos mal que este lugar Está bien hecho ¿Sabes de dónde salían Esos atacantes alienígenas? En realidad no Pero un solitario marinero Que pasaba por aquí Dijo que había encontrado Evidencias de seres alienígenas A las profundidades del espacio Quisiera tener una charla Con ese marinero ¿Sigue por aquí? No, hace tiempo que no lo vemos La última vez solo le enviaron Una carta a la reina Avisándole sobre los alienígenas Y se marcharon Los alienígenas rompieron El generador del ataque Por eso no podemos Encender la baliza Ahora mismo estamos usando reservas Espero que todo aquel Que esté ahí fuera Este es elbo Han tenido problemas Para volver a nosotros En la oscuridad Maldita sea Tenemos que salir de ahí Y encontrar la manera De tener a Rectron Intenta lanzarles una llave En los engranajes Si es que tienen alguno O sea, no vale para nada Esta conversación ¿Qué os quedáis? Bla, 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 bla Ah, vale O sea, nada en lo que Gastar mi dinero Nada de utilidad A ver, puedo vender Es que ¿Para qué? O sea, puedo vender Es que más adelante Seguramente hay un este de armas Pero claro Si me matan Cuatro Ahora lo jugamos con cuatro Siempre A ver A ver Te pongo esto a ti Bajamos todo Tío Agujeros personajes No me parece Lo suficientemente Pero este es mejor Este es mejor Simplemente mejor Ah, bueno Pero ya no tenemos El racimo Son dos cohetes Vale, da igual Y esto no tiene Nada Decente Te puedo poner esto Y te puedo poner esto Porque al final Tú te harías un montón De daño cuerpo a cuerpo Bueno, tú no te vas a poner No, hombre Ponte esto Tú te harías un montón De cuerpo a cuerpo Eso seguro Venga Pues siempre puedes Salir corriendo Y después pegar Que parece un poco Tulor Ya lo Qué rechulón Esta vez no pasaréis Activando cristal de escudo Le da escudo Vale Me lo imagino Pues ya Ya no tienes Escu de estar de escudo ¿Cómo te has quedado? Venio, rata Esos escudos Rechazan cualquier cosa Que es el deslancer Tira los cristales Para desactivarlos Vale Va para arriba Me gusta este Lanzamisiles Es bonito Bueno Me la juego Uf Mucho escudo No me gusta Ah Fallé Ah Es este mismo Es este escudo El que le da a los dos Mejor con este Entonces Uy No sé si lo voy a dar No Qué turno más malo Es un láser Bueno Dos lásers Ah Si tenía todo esto aquí Tío Si tenía perfecto Se van a quitar De en medio Ay Corona Oh En serio Qué mala suerte Tú Qué desgracia Ya está Eso va a quitarme Lo de encima Y a ti también Espera Que te van dos La puerta Estaba cerrada Es verdad Se me acaba De olvidar Que las puertas Cerradas Eh Siguen cerradas Sí Por raro Que parezca Las puertas Cerradas Siguen cerradas Bueno Hemos perdido A un amigo Me cago en la madre Es que no le voy a dar Se me están acabando Los turnos Tío He perdido a uno Y se vuelve Y se vuelve atrás No sé yo Ay 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 dios Le he dado sin querer Es que me carga mi propio aliado Tío Lo malo va a ser que Lo malo va a ser que Efectivo Ah Yo que sé No puedo hacer nada ¿Para arriba? ¿Para arriba? Da un poco de igual O sea Total hay que ir Para Allá Che tú O sea Me duele Ese error Que he cometido Espero no morir Por Por tener un tiro menos Jolín que vienen No creo que lo pueda dar Aquel ¿Verdad? No ¿Y al cristal? What? ¿A dónde ¿A dónde he disparado? Ahí no Bueno Sí Vamos a ir Vamos a ir para allá Y vamos todos desde arriba Creo yo Hay cerebros ahí Pobres humanos Mira que eso es una chorrada De los cristales de escudo Que no No protegen a nadie Pero bueno Que vienen Venid poco a poco Así me gusta Vale A ti no te puedo dar Bien Así que voy a pasar De darte Si quiera Jolín Me va a dar Puede ser Que me dé Si Hacemos curación Antes de De tal Con Piper Eh no Mejor lo matamos Primero Vale No estás muy accesible Que digamos Pero si hago así Sí O no Pero no es que se te da Puerta Bueno a ver Es como mejor Porque se ponen Como muy cerca No piensan mucho Que ahí son más fáciles De matar Solo por eso Porque se ponen Muy cerca Oh toma Vale Para el siguiente Ya estoy yo ahí Joder Que pena Me da El El pobre Tonto De la Tú llegas Hasta abajo No Entonces me veo Que esto va a ser Tener que darle A la bola Y esto le da A la bola Esto no era Mi plan Este no era Mi plan Absoluto Claro Y siguen Protegidos Lo mismo Me muero Por esto Que acabo Hacer Al menos Al menos Me echo A uno Pero Esta Lo mismo Se muere Demasiado Enemigo Y aún tenemos El escudo Joder ¿Y por cuánto rango Tiene el escudo Tío Puedes subir Puedes subir Podemos largarnos Ay no había visto Que este está protegido Tú Que tú Como bajo Espera No merece nunca Dar la pena Hacer Atacar En físico Podemos ir Esperando A que vayan Veniendo Es que no me apetece Bajar Claro Pero no Me va a empezar A venir gente Tengo que bajar Alguien tiene que Meterse debajo A reventar El cristal Bueno Se van subiendo Ah es que se vuelven A bajar Me va a quedar Sin 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 muro Este Sali no llega Hasta abajo Eso seguro Pero esta Si Piper Es que El problema Es que No dispara ¿Sabes? Piper Aquí está Inútil Perdida O sea El truco Al final Es que se va a morir Tío Meterse con ella Y que se sacrifique Destruyendo El ¿En serio? ¿En serio? Acabo de morir Por este error Probablemente muerto Ya Yo que se Que mal Que mal Pues Si hay que morir Y se muere Nah Me destrozan Ha sido Mucho error Ha sido Mucho error Tras otro Ojo Se puede ir Ruby Se puede Largar ella Ojo Como mínimo Y ahora Mientras 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 llega la otra Podemos intentar Ir matando Mientras no aparezca Más No sé No sé si esto Me va a hacer Daño A mí mismo Probablemente Sí Si esto me hace daño A mí mismo Ahí no Ay me he equivocado Bueno pues acabo Ja 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 Bueno Bueno todo ha sido Una conjunción De pequeños errores No no Si ya ha acabado O sea Esta se Esta se salva Y la otra Se muere Pero bueno Y Todavía podría haber Matado a otro Para el total De dinero Me lo llevo Pasa que me Uh Que me va a costar Bueno pero no hemos perdido Agua es verdad Solo porque Lo único malo es que No ganan reputación Vale ¿Cuál tenía Piper? Piper tenía este ¿Verdad? No Este tenía el Piper 9 más 2 crítico Y este hace 9 más 2 crítico Y así me puedo mover Pues mira Este se va fuera 9 más 2 crítico 10 más 1 Esto hace 8 más 1 Así que esto se va fuera Porque es una chorrada Eh Piezas de recambio Mira Vienen unas piezas de recambio Y esto Creo que tengo otro Ah no Esto simplemente lo habíamos encontrado Bueno no me voy a poner esto Así que fuera Ya me puedo ir ya Eh Claro Perdido 3 Bueno Bueno Subes de nivel Que te lo mereces Una mala Resolución Nos da de un otro nivel Puede que tengan alguna especie De tecnología futurística Para ayudarles Pero nosotros le hemos dado Una lección Tenéis razón Señora Bueno Eso lo ha dado ella Que es una Ganadora Ey tienda de armas Venga vamos a ver No 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 Espera 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 Recordemos que estoy jugando En experto Un blaster O sea Son armas que ya he visto Por ahí Este ya lo tengo Y este Dos estrellas Para buenas Van en pasta Corto alcance Pulverizada Tiene 50 8000 monedas Tío Es de asalto Pero Pulverizada Va a ser que tira 3 Me lo compro A ver Es como esto 9 más 2 Asalto Voy a vender el blaster Esto recupera 4 de salud Y hace no se que mierdas Es mejor que esto Es asalto O sea Comprobamos que es Exactamente lo que Vale Y esto me gustaría Pero cuesta mucho dinero Ah vale Ya está Me he comprado uno No verdad No sé O sea Espero Lo de Lo de Lo de las balas No sé que significa Proyección total Vale Entonces esto Muy bien Vale Bien Perfecto Me gusta Y tú tenías este mega Pistoretazo Y tú tenías eso Te hemos dicho Que te pusieran la corona Vamos para allá Pepe tiene como bien Una rana de utilidad disponible Ah es verdad Si No te he puesto la curación Vamos para allá Venga Venga Última misión Ahí si no me mato Esta verdad A través de nuestra torre de comunicaciones Os hemos visto acercaros a esta fábrica de volvots Incluso cuando nos estábamos organizando en la base lunar La producción comenzará Nuestra invasión es inevitable Todos seréis aniquilados Vale Ahora me puedo mover Y después disparar Eso es muy de agradecer Tío Tuba Espera cuidado Ah fallé Ah fallé A ver que hace esto Son tres balas ¿No? Ya está Hola Espero que podáis oírme Tienen unos tubos más raros que he visto Las defensas de la fábrica ya están activadas No tenéis ninguna oportunidad ¿Qué detenéis a Sara Y te voy a intentar actuar la clausia de vacación? Solo tenéis que sobrevivir hasta entonces Soreive 15 Turnos ¿Verdad? Me gusta este tipo de misiones Oh Como ponen las balitas Vale Hay que pillar todo el dinero que podamos Vale De momento solo se van a irte transportando Uh Mierda Uh Mierda Jolín chaval Esto está feo eh Que no ha matado Yo tenía que matar Me tengo que proteger Aquí estoy súper protegida Tanta vida tiene Es que tiene un montón de vida eso eh Madre mía tú Por favor Oye Eso es una pechada Madre mía Eh Ah vale claro Ah ya se sabe Ah El láser siempre va en la misma Oye Eso puede ser bueno ¿No? El láser siempre va en la misma dirección Mira este turno no hay láser Vale Entonces podemos pasar del láser Este turno ¿No? Me imagino Esto me gusta Los tres Los tres Los tres Ahí Que fallitos tío Vale Entonces con solo movernos Ya no Ya nos evitamos ese ataque En realidad O sea este va Para allá Con retirar a Piper Y ya está Uy vale Espera Espera Lo voy a retirarle a ella también A ti también Te tengo que quitar de en medio Es que las balas Estaban más rectas Pero son como más raras O sea No me llegan a gustar del todo Vale No le ha estado a nadie Uff Que mala Ay que mala Ya está Ya no va a venir nadie más Ojalá Sabes Si son como muy rara La forma de apuntar De esas balas Pero bueno Vale Toda la pasta Ahora se abrirá esto O algo Ojo Cuidado Claro Evidentemente Ahora viene gente Madre mía Madre mía Madre mía Se me ocurre Se me ocurre que es el momento perfecto Para que salís y suba aquí Utilices un mega poder Revienta Se ponga a matar gente Y antes de eso Piper Destruye el Nodo este Ay dios No había visto aquello Pues entonces Tú tienes que Destruirlo Es lo que hay Tenemos que aprovechar esto Al máximo Pero bueno Pero bueno Tío Ah Falláis Falláis No falla No Madre mía Puntería de mierda Hace más daño Pero las balas Son mucho más raras Vale Así mejor Falle Oh ¿Queda alguno? No. Seis turnos. Me voy a poner así como centrado. Pues si hace falta llegar a algún lado. Mira, de hecho, disparale ahí. Emboscada y salida a sí misma. Va a empezar a venir más gente, ¿no? Porque si no... Ah, eso iba a decir. Digo, solo esos tipos de enemigos. Son muy pocos. Ya faltaba alguno nuevo. A ver. Tú primero. Y debería darte con todo. Ah, es que lo suelta muy raro. ¿Cuánta vida tiene? 25. Es bastante. Ah, sigue vivo. Confiado en matarlo. ¿En serio? ¿Eres un cañón portátil? Qué cutreza. No sé qué ahora explote o me la líe o algo del palo. Ay, tenía que haberlos juntado, haberlos curado. No, eso voy a hacer. Venga. Todavía vendrá una ronda de gente más. ¿O no? Ahí está. Estoy bastante roto, eso es la verdad. Mis tres guerreras. Jolín, cuánta gente, tú. Se nos da que quieren echarte de aquí. Vale, evacuamos. Vale. Concept indefinido. Uy, yo quería... Un tesoro. Una plancha. Y yo lo hago bien. Lo que pasa es que a ella le pegaría a robar la corona solo para burlarse de... ¿Cómo se supone que tenemos que sabosete ahora esa fábrica si nos ven llegar? Una vez activada, Vectron podrá producir una infinidad de volvots. No tenemos ninguna oportunidad de tomarla antes de que Vectron lance su ataque. Yo opino que deberíamos atacar la más cercana de las torres de las que hablaba. Eso dejaría a Vectron cegado a esas zonas. Me encanta esto de destrozar. El final va a ser... Si no destruí las torres, entonces ya podremos volver a entrar aquí. Vale, pues vamos a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiosito.